Con un gran recibimiento por parte de sus seguidores, el oscarizado director y guionista mexicano Alfonso Cuarón llegó a San Sebastián, España, para presentar el filme Roma, que se exhibirá en el Teatro Victoria Eugenia. Roma, el proyecto más personal hasta la fecha de Cuarón, con el que ganó el León de Oro en Venecia, compite por el premio del público Ciudad de Donostia San Sebastián en la sección llamada Perlas del Certamen. En Roma participan las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. El filme es una exquisita carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron. Cuarón rescata fragmentos de su infancia para tejer un retrato emotivo y auténtico de los conflictos domésticos de la jerarquía social con la turbulenta situación política de los años 70 como telón de fondo. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río, enviados, Notimex.